Hola, hola, qué gran gusto saludarte nuevamente. Para mí este es uno de mis espacios preferidos en el día porque es la oportunidad de encontrarme con personas como tú que tienen la total disposición, que están haciendo algo para invertir en su bienestar, en la vida como la quieren crear. Entonces, pues, maravilloso que nos estés acompañando en estos momentos y me encantaría que nos dejen saber si la parte tecnológica está funcionando como va a estar funcionando, si me están escuchando bien y que me están viendo bien. Y también, pues, obviamente que me saluden. Estaba acá chequeando que Instagram me apareció con un letrero diciendo que ya se había pausado, había pausado la transmisión, pero, bueno, ya parece ser que está al aire. Entonces, pues, maravilloso nuevamente estar acá. Por favor, confirmenme si me están escuchando, si me están viendo bien, sería ideal para arrancar. Hola, Jota, don Joaquín, gusto saludarte. Un abrazo grande. Qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta eso, Diana. Gracias. Qué bueno. Perfecto. Parece que todo lo técnico está funcionando. Entonces, arranquemos si les parece. Doña Angelita, qué gustazo saludarte. No sabes cómo te extrañamos en inmersión y trascendencia. Le entendemos perfectamente las circunstancias, pero no sabes todo lo que te extrañamos. Qué gusto verte por acá. Bueno, entonces, es bien interesante el tema de cómo nos hemos acostumbrado, el sistema operativo que hemos desarrollado como seres humanos. que, como lo hemos visto en los episodios anteriores y especialmente en el de ayer, el cómo aprendemos que la vida es un conjunto de reglas a seguir. Y un conjunto de reglas que empiezan desde lo más esencial es cómo debes ser. ¿Cómo debes ser para garantizar que te amen, que te acepten? ¿Cómo debes ser para garantizar que seas un ser de valor, que seas valioso o valiosa? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué es necesario de ti? Y siempre lo que está en juego es algo tan esencial como que dispara todo lo instintivo. Es tan esencial que dispara nuestro instinto de preservación, que lo ponemos en la línea como si fuese de vida o muerte. Porque pareciera así. El hecho de, como lo sabemos, si somos seres sociales, nosotros por naturaleza estamos diseñados para de una u otra forma depender de otros, especialmente cuando somos pequeños. Porque cuando somos pequeños somos vulnerables físicamente. Si a nosotros no nos alimentan, no sobrevivimos. Si a nosotros no nos ayudan, no sobrevivimos porque ni siquiera podemos caminar. Cuando somos pequeños, ni siquiera podemos movernos de manera independiente y llegar a alguna parte. Hay varias especies que sí lo son. Hay varias especies que nacen caminando. Es fabuloso cuando uno piensa, wow, ¿qué habrá llevado al diseño nuestro de esa manera? Que seamos 100% dependientes de alguien más. Entonces, claro, rápidamente en nuestra sabiduría de adaptación decimos, wow, como yo necesito de otros, como es indispensable que otros me aprueben, me acepten y demás, pues ven, voy a aprender a jugar las reglas del juego. ¿De qué se trata el juego? Que los otros me amen, que los otros me acepten. Imagínate esos dos conceptos, que te amen, que te acepten. Porque de acá parte el que te protejan, el que te cuiden, el que te provean, el que hagas parte del círculo, el que no te rechacen. No, todo esto está, imagínate lo esencial que es eso. Entonces, basándonos en ello, pues desarrollamos todo un sistema de operación que está constantemente jugando ese juego. Y lo hace en total sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra sobrevivencia dependía de ello. Ya no tanto. Ya tenemos otros criterios, ya tenemos otro nivel de inteligencia, ya tenemos otro nivel de independencia, que nos permite generar un mucho menor grado de dependencia ante los otros. Pero aún así, nosotros necesitamos del que nos vende la comida, del que nos provee el agua, del que nos provee el internet, del que aún ahí todavía somos dependientes, pero bajo otro sistema de operación. Entonces, es fascinante ver cómo eso queda como grabado acá. Cómo se vuelve el lenguaje ante la vida que necesitamos hablar, que aprendimos, que necesitamos hablar, se vuelve el cumplir reglas. ¿Cuáles son las reglas del juego en mi familia para que me vaya bien? Es decir, para que no me castiguen, para que me alimenten, que es lo esencial, ¿no? Y de ahí en adelante, para que les guste, para que les caiga bien, para que me acepten, para que me hagan sentir bien. Todo eso lo aprendemos desde pequeños. Entonces, se nos vuelve ese constante jugarles las reglas. Y como decía, el gran grupo de reglas ante ello es ¿Quién tengo que ser? Y eso varía, no porque defina realmente lo que soy. Varía de acuerdo a los estándares, las creencias, que ese grupo social da como verdad. Entonces, eso genera toda una serie de constante chequeo. ¿Estoy siendo quien debo ser? Porque no es como ni siquiera estoy siendo quien querría ser. No, no, no. Estoy siendo quien debo ser para cumplir esas verdades que vemos traducidas en así tienes que ser. Una persona así, una persona buena hace esto. Una persona valiosa piensa esto. Una persona exitosa logra esto. Entonces, estamos constantemente en ese ¿Quién tengo que ser? ¿Quién tengo que ser? Estoy siendo quien tengo que ser. Estoy siendo quien tengo que ser. Y lo más interesante de ello, que como fenómeno social es fascinante. Cuando tenemos tanto ruido constante en la cabeza al cual nos acostumbramos y cual se estableció como nuestro sistema de operación, nos distraemos de notar la maravilla de lo que innatamente somos. Como que sobreescribimos en nuestro día a día, en nuestro momento a momento, lo maravilloso que ya tenemos por dentro, lo maravilloso que ya somos. Es como salimos a perseguir el convertirnos en alguien valioso y ni siquiera nos hemos dado cuenta como espérame, otra vez, ¿qué? ¿Valioso con respecto a qué? ¿Con respecto a qué criterio? Y es como decirle mira, estoy persiguiendo el ser ser humano, pero es que ya eres ser humano. No, 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 no. Es que voy a perseguir el ser un ser humano valioso. ¿Ok? Pero bajo qué reglas, bajo qué criterios, bajo qué... Ahora, no solamente es fabuloso ver el cómo nuestros estándares de cómo debemos ser, de cómo se debe ver nuestra vida, de qué tenemos que lograr y demás, es como eso han sido aprendizajes personales, que son verdades personales y es simplemente creencias, ideas y demás que se han visto como verdades, pero hay algo fascinante para ver y es que una de las... Y esto me pareció fascinante, digamos que había empezado a investigar sobre el tema y que cuando empecé a investigarlo empecé a caer en cuenta como, wow, esto lo he visto mucho en las personas que llegan al coaching, esto lo he visto mucho en mis clientes, esto lo he visto mucho en la gente que busca ayuda, el por qué una de las industrias más exitosas en el mundo y que va a continuar siendo una de las industrias más exitosas es el desarrollo personal, billones de dólares se mueven al año en la industria del desarrollo personal y parte de eso, obviamente en el coaching y si le sumamos todo lo que se mueve en términos psicológicos, psiquiátricos y demás, pues imagínense, pues una industria de billones de dólares, ¿por qué? porque las personas constantemente estamos buscando esa respuesta a ese sistema de operación que aprendimos a tener, ¿cómo soy la mejor versión de mí? ¿cómo logro el ser como debo ser? ¿sí? y entonces cuando empecé a, cuando empecé a, a investigar esto, me di cuenta que una de las, una de las, no es una de las más, no es la más grande, es un tema que todavía está en investigación, pero una de las causas, una de las causas, una de las grandes causas del suicidio, es esta filosofía de ser la mejor versión de mí, y uno dice, pero un momento, si eso no es positivo, eso no es constructivo, ¿no estamos hablando de que a eso deberíamos aspirar? depende, depende, depende de cuál es la premisa detrás de eso, si la premisa detrás de esa mejor versión de ti, es el no reconocer, tu naturaleza esencial de magnificencia, si está basada en un juicio constante a ti, a tratarte como si fueras un proyecto defectuoso en proceso de perfeccionamiento, si fueses ya una, un producto defectuoso, que tiene que ser arreglado, y seamos muy claros, gran parte de la industria del desarrollo personal, gran parte de la industria de la autoayuda y demás, está basada en esas premisas, pero es que además, gran parte de las religiones, y de las religiones más populares, está basada en esa premisa, que innatamente hay algo mal en nosotros, por eso se habla del pecado original, por eso se habla de que somos en esencia seres malos y demás, entonces desde la esencia de que la premisa es hay algo mal en ti que tienes que solucionar, y que tienes siempre que estar buscando llegar al siguiente, bajo ese modo de operación, nunca va a ser suficiente, porque la premisa es que hay algo mal, no se te reconoce como el ser en magnificencia, y lo peor es que vemos todo eso como verdad, además que ha sido tan popular, que ha sido tan compartido, y enseñado, y ratificado, y nuevamente comunicado, y nuevamente endoctrinado, que nos dicen, no, es que así es, como digo, lo más peligroso de eso es que suena positivo, es que estoy buscando ser la mejor versión de mí, pero no sabemos todo lo peligroso que está escondido detrás de eso, porque qué es lo que te deja hacer, qué es lo que te deja saber, primero, que hay un mejor, y si hay un mejor, es que hay algo peor, porque ya es un calificativo de ti, y tú no eres un producto que requiera una calificación, porque ya el mejor, y por eso es que tú en todos los mensajes nuestros, a menos de que sea un tema lingüístico, tú no me escuchas hablar de la mejor versión de ti, y vas a llegar a, no, vamos a llegar a que seas exitoso, a que cambies todos tus defectos, a que, no, 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 a que corrijas lo que está mal en ti, porque las premisas detrás de esto llevan unos grandes malentendidos que se vuelven, se vuelven muy peligrosos, entonces yo decía, claro, cuando estaba investigando como te contaba acerca del tema del suicidio, el cómo se convierte en una de las grandes causas de que la gente decida terminar con su vida, es porque que el nivel de frustración y de desolación interno, cuando, cuando te das cuenta que es imposible satisfacer ese estándar que se ha validado por tanto tiempo, de creer que tienes que llegar a hacer esto y esto y aquello y esto, y además lo reforzamos constantemente con la publicidad de una persona exitosa, tiene esto, logra esto, constantemente, constantemente, es uno de los temas porque tantos adolescentes también viven en unos infiernos emocionales atrás de las redes sociales porque el estándar es todo el mundo es feliz, todo el mundo es bonito, si tú quieres ser popular tienes que lucir de esta manera, tienes que lucir de esto a otro, tienes que tener estas medidas, tienes que tener estos de amigos, tienes que, y nosotros decimos, ay, pero qué bobada, cómo se van a estar comparando, no, pero es que ellos deben reconocerse y que tanto nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo con nosotros, con esas frases de la mejor versión de ti, esa frase de la mejor versión de ti no es muy diferente a la que usan los adolescentes de mi versión, mi mejor versión de mí, es cuando tengo esta ropa de esta marca, es cuando tengo este tipo de figura, es cuando tengo este tipo de piel, es cuando tengo este estilo, es cuando soy amiga de este o aquel, la premisa siempre detrás, tú no vales por el reconocimiento de lo que eres esencialmente, que eres Dios en acción, universo en acción, expresión del universo en esta forma, no, tú vales si logras cumplir estas condiciones y a eso le sumas que la vida entonces presenta una serie de retos donde nos cambia las cosas, donde aparecen adversidades, donde hay cambios y demás, donde esas cosas externas que aprendimos a que nos definían, a mí me define el valor si tengo tanto en el banco, a mí me define mi valor en mis relaciones con esto, me define mi valor en mis logros profesionales, me define mi valor y nos vemos que la vida no funciona de manera estática y la vida no está ahí para cumplirnos nuestros estándares, entonces es muy fácil quedarse sin piso, es muy fácil quedarse sin piso y que las personas se sientan absolutamente agotadas y desahuciadas, pero desahuciadas no físicamente, desahuciadas internamente. porque cuál es la premisa detrás de esto y somos muchos de nosotros, yo levanto la mano primero en decir por años yo estuve jugando ese juego creyendo que era un juego positivo en pro de dar lo mejor de mí, en pro de de aprovechar la vida, de ser una persona valiosa y demás sin darme cuenta que lo que estaba detrás de la conversación, lo que había iniciado la conversación era toda una serie de calificativos negativos alrededor mío. Es diferente cuando nosotros partimos desde nuestro reconocimiento de esa valía incondicional, es que ahí es donde está la esencia de todo el bienestar, es tú te reconoces desde la esencia incondicional que eres y cuando me refiero a la esencia incondicional de lo que eres es algo que es literal, es incondicional porque es que mucho de lo que nosotros hemos recibido es una es una versión tergiversada del amor incondicional que siempre nos enseñaron que estaba condicionado. Hay amor incondicional siempre y cuando cumplas esto y esto y esto y aquello. Entonces ninguno de nosotros o la gran mayoría de nosotros creció con una concepción verdaderamente incondicional de su valía. Ninguno de nosotros para solidificarse ante la vida entraba a reconectar consigo mismo, buscar las mejores estrategias para devolvernos al tema de necesito que me acepten, necesito que me amen para poder tener esto, para poder tener aquello y eso en nuestro sistema operativo se transformó en que ya ni siquiera eran nuestros padres porque a lo mejor ya ni estaban alrededor, en que ya ni siquiera, si no era una conversación interna de ya no necesitábamos quien nos calificara, no, eso lo hacíamos ya nosotros mismos, ven me califico, ven y soy mi propio juez, mi propio jurado y mi propio ejecutor de la pena y en esa conversación se nos pasó por delante, se nos pasó así, que ni nos dimos cuenta, un momento, recuerda lo que eres, que es lo que notamos en un bebé que ni siquiera puede caminar, ese bebé no le está probando nada a nadie, ese bebé vive en pleno bienestar porque tiene más claro lo que es, lo experimenta más que nosotros mismos incluso y ese bebé nunca está proponiéndose ser la mejor versión de sí mismo, aprende porque le da vida a esa, a ese deseo innato de evolucionar, de crecer, no aprende a caminar por ser la mejor versión de sí mismo, eso ni siquiera hace parte de su, de su modo de operación, no está aprendiendo para demostrarle al otro que puede caminar y mire cómo camina de bien, no, le está dando rienda suelta a decir, wow, y yo con esto que me dieron en este, en este mundo, en este plano terrenal, puedo caminar, wow, y ahora puedo correr, miren, miren cómo corro, miren cómo corro, ya después aprende a competir y aprende muchas otras cosas, pero primero él le está, ese bebé le está dando expresión a su ser, no porque esté buscando el ser la mejor versión, eso lo aprende luego, eso aprende después con el proceso de domesticación, el que no debe llorar, el que no debe decir esto, no debe ser aquello otro, no, eso lo aprende luego, pero inicialmente tiene una experiencia de bienestar y de plenitud porque no está constantemente juzgándose, eso lo va a aprender luego, eso lo aprendimos luego, entonces cuando volvemos a, un momento, qué es lo verdaderamente incondicional y poderoso de mi vida, no es ese juego que hemos aprendido, que teníamos que jugar, en el que constantemente estamos reforzando las premisas y las premisas y las premisas de, hay algo por mejorar, esto no lo debería ser así, cuál es la versión, cuál es tu mejor versión, cuál es, porque acordémonos que ese saborcito y eso que puede estar escondido es detrás de eso positivo, es que ya hay un juicio en el que lo que eres a hoy no es suficiente y ahí salen las objeciones, pero me vas a decir que lo que soy hoy es suficiente, Karen, cuando me falta esto, no tengo esto, tengo problemas con esto y eso son circunstancias a manejar, pero nunca tu valía, nunca tu valor como ser está en juego independientemente de las circunstancias, porque eso es lo que más, esa concepción es lo que más va a enredar al ser humano y lo que va a generar tanto desgaste, tanta distracción por el gran ruido de la conversación interna que eso genera. de ahí se desprenden temas tan radicales como lo que hablaba de que la gente entre más se cree ese cuento, más presión siente, más estrés siente, más ansiedad siente ante la vida y más vulnerable se vuelve ante los cambios. ¿Cuántas personas no se han suicidado en Wall Street cuando hay crisis financieras? ¿Cuántas personas en el 2008 cuando hubo la gran crisis financiera iniciada por los malos manejos de Wall Street del dinero y por la avaricia y demás, cuántas personas que perdieron todo su portafolio de inversiones y demás no terminaron suicidándose? No se terminaron suicidando porque perdieron dinero. No se terminaron suicidando porque lo perdieron todo. Se terminaron suicidando porque su valía, su sentido de identidad estaba tan pegado a sus resultados que se quedaron sin piso. Entonces, a menos de que nos reconozcamos en lo esencial que somos, a menos de que nos reconozcamos desde que somos de lo que estamos hechos, de que no podemos ser algo diferente, hacer Dios expresados en esta forma, que somos Dios caminando, que somos el universo caminando, que somos el universo experimentando la vida como Karen Vega, el universo experimentando la vida como tú y que desde ahí dejen de tener sentido todas esas conversaciones de que hay algo mal en ti, de que no eres suficiente, de que tienes que cambiarte, de que tienes que mejorar. Suena paradójico, pero qué bueno que eso que hablamos como mejorar sea al contrario, una expresión, una expresión de tu grandeza, no algo en lo que tengas que trabajar, no algo que tengas que adquirir, no algo que tengas que lograr, porque cualquiera de esas combinaciones te está diciendo que ya no lo eres, que hay algo que falta, que hay algo que no tienes. No, 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 desde acá yo me expreso en diferentes formas el día a día, aprendo diferentes cosas, hay habilidades en las que mejoro, de acuerdo, hay habilidades en las que me encantaría mejorar, de acuerdo, pero eso son habilidades, no son lo que soy. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuáles son las premisas que están detrás de esas buenas intenciones, que están basadas en ese modo de operación, de juicio, que desarrollamos simplemente porque fue lo único a lo que tuvimos acceso, lo único que pudimos aprender y lo mismo generación hacia atrás, generación hacia atrás, generación hacia atrás. Me encantaría dejarte con esa reflexión que dejes que esto toque, que esto toque tu esencia, que notes qué resuena en ti con esta conversación, que notes qué sientes con esta conversación, qué espacio se abre para que desde ahí puedas cultivar la exploración de ti en esa dirección, siendo eso una de las cosas más poderosas a las que tienes acceso en este momento. Y también me encantaría pedirte que ojalá compartieras este mensaje, una, dos personas, con las dos personas, tus tres personas más cercanas o en tus redes sociales, cuántas personas no necesitan bajarse de esa rueda de hámster de estar persiguiendo la felicidad, persiguiendo la valía, persiguiendo, no hay nada que perseguir porque todo eso ya es lo que eres. Hay algo que reconocer, reconocer, redescubrir, eso sí. Muchas gracias por estar acá y vamos a leer los comentarios que tenemos en vivo, si les parece. Hola, Silvia Canchola en Instagram, gusto saludarte, a todos los que nos están acompañando en, estamos recientemente estrenando nuestras salidas en vivo en Instagram, voy a ir con las personas que nos acompañan en Facebook y en YouTube, hola, Diana María, un placer como siempre contar contigo y emocionados que nos vas a acompañar en trascendencia, ya te había dicho, qué gusto, gusto saludarte, dices, qué buen título, me siento identificada con la Diana de casi toda mi vida, de acuerdo, imagínate ese regalazo para ti misma de haber visto algo más, hola, Elsa, un abrazo grandote para ti también, qué gusto, Mirta Graciela Gauna, te quiero Karen, me encanta, qué gusto, Mirta, un abrazote grandote, hola Parker, Karencita, trabajando en la laptop y escuchándote, qué gusto, gracias por estar acá, hola Angelita, gusto verte, Maricel, buenas noches, un abrazo para ti, Maricel, Marcelita, buenas noches, Karencita, qué rico, hoy sí te puedo escuchar desde el principio, todo bien, se escucha y se ve, fabuloso, Marcelita, siempre un gustazo que nos acompañes, María Clemencia Ramos, un abrazo grande, también de mi espacio preferido, muchas gracias, hola, María Esmeralda, también, gusto saludarte, Josafá, también, un saludo para ti, Ángeles Aguilar, esperándote, un gran tema, qué bueno, qué gusto, Angelita, un abrazo grandote, Gina, Gina, escuchándote en vivo, qué gusto, María Milagros, desde Miami, perfecto, un gusto saludarte, gracias Marcelita Bermúdez, Sugel, buenas noches, qué bueno verte, Adrián Osornio, desde San Luis Potosí, qué gusto, hola Ingrid, en Instagram, gracias por el saludo, Diony, buenas noches, escuchándote, súper, qué bueno Diony, Marcelita dices, cuando somos pequeños, estamos diseñados para que nos atiendan, interesante, fíjate, que eso me parece fascinante, cómo nos han diseñado de esa manera, bueno, cómo nos hemos diseñado de esa manera, solamente que no, aún no sabemos, no tenemos ese nivel de conciencia, para saber el detrás de cámaras, pero fíjate, hola César Alfonso Torres, Marcelita dices, por eso nuestro sistema de operación, se queda en ese nivel, sin embargo, aunque necesitamos de algunos, de algunas cosas también, puedo ser independiente, solo que a veces nos quedamos con eso como verdad, de acuerdo, Josafat nos dice, en mi humilde opinión, Karen, todo valor emocional debe darse desde la niñez, para, espérame, para formar seres humanos íntegros y seguros de sí mismos, esto con la finalidad de que nos podamos integrar correctamente a la familia y la sociedad, sin miedo a lo que puedan criticar de nuestro comportamiento, o de nuestra forma de pensar, el control de las emociones desde niños, nos hace vernos como un roble, que ni un fuerte huracán lo podría tumbar, pues Josafat, gracias Josafat por eso, y fíjate que sí, afortunadamente, fíjense nada más el nivel evolutivo en el cual hemos llegado a que podamos tener estas conversaciones, hace 10, 20, 30, 50 años, estas conversaciones eran, mejor dicho, no tenían ni sentido, ahora nosotros estamos teniendo esas conversaciones, imagínense el impacto en las personas, en los niños que tenemos a nuestro alrededor, de decir, ¿sabes qué? lo más importante es cómo se ven, por encima de lo que logran, el poder contribuir de esto en la vida de los chiquitines que están creciendo, pues imagínate, que, o sea, qué valioso eso, gracias Josafat por traer la colación, de acuerdo, de Ana María Jaramillo, dices, el notar que no tenía que perseguir el ser valiosa, que mi valor no dependía del tener o el saber, fue mi primer clic en este entendimiento, Karen, ya te lo había dicho antes, pero cuando te escuché hablar, de esto por primera vez, fue mi primer despertar, imagínate lo poderoso que es esto Diana, gracias, gracias por compartir, wow, qué bueno, y eso es algo para acordarnos constantemente, porque a veces la costumbre, esa inercia a lo que hemos hecho por años, a lo que nos hemos acostumbrado por años, nos vuelve a arrastrar, entonces qué bueno acostumbrarnos a algo diferente, gracias Diana, hola Lilian Pérez, gusto saludarte, Parque, dices, tema aprobación, ha sido una constante necesidad en mí, y que en cada etapa de mi vida, me iba dando cuenta que tenía que soltarlo, pero no lograba hacerlo, buscar la aprobación de los demás, hizo que cumpliera metas de otros, y me sintiera, imagínate, y sintiera ese vacío cuando todo se terminaba, esa persona se alejaba, y de adulto, ya fue afectando mis relaciones de pareja, imagínate Parque, bueno, fabuloso que lo hayas notado, y fabuloso ese despertar, imagínate, Claritza, gusto saludarte, Marcelita, también dices, en ICG aprendí que todos somos seres completos, autosuficientes, que después de explorar en nosotros, podemos acompañar a otros para que lo hagan, absolutamente, Parque, también dices, recién ahora que te escucho, estoy relacionando el soltar, la búsqueda de aprobación, con el no forzar la búsqueda, esa mejor versión de mí, tiene mucho sentido lo que dices, Karen, qué gusto, qué gusto Parque, hola Iraira, gusto saludarte, Marcelita, también dices, lo que pasa es que desde niños, nuestra sociedad nos enseñó a ver hacia afuera, y poner la felicidad afuera, en otros, en cosas materiales, afuera de nosotros, de acuerdo, Diana María, dices, lo desgastante que es ir detrás de esa mejor versión, siempre falta más, siempre el estándar sube, de acuerdo, cuando yo noté que mi valor no venía de afuera, y que yo valgo por el ser humano, magnificente que soy, la premisa cambió, la premisa cambió, y al tiempo todo se vio distinto, agradecida siempre contigo Karen, por dirigirme mirada a lo que no veía, pues Diana, me quito el sombrero, y gracias por darte esa oportunidad, que fabuloso, fabuloso, me parece fenomenal, gracias Diana, Dioni, dices, qué interesante lo que dices, nos enseña, imagínate, nos enseñan tanto a ser mejores, ya que seamos reconocidos, y es triste, porque si esto no pasa, nos sentimos súper tristes, y mayor aún frustrados, absolutamente Dioni, Aráis, entonces no cambiamos realmente, seguimos manejando una calificación, y entonces buscamos la superioridad, ante los demás, nuevamente el exceso de un marco, de que el éxito te hace superior, y el no lograrlo, entonces eres inferior o fracasado, y estamos constantemente, y es un juego que no se puede ganar, de acuerdo, gracias Aráis, Damaris, así es, muy creer la forma en que se nos mide, y llegar a creer que esos moldes perfectos, nos definían, imagínate, gracias Damaris, Sugel, dices, creo que buscar una mejor versión en nosotros mismos, es reconocer una autoestima de bajo valor, tomamos roles, y actuamos de acuerdo a la imagen, que necesitamos proyectar, en mi caso, era ser la mejor, y cumplir las expectativas de otros, yo me siento imperfectamente libre, Sugel, maravilloso, me encanta eso, gracias por compartir, Marcelita, dices también, las personas se quedan sin piso, porque creen que su felicidad está afuera, y siempre han perseguido, sus sueños en la consecución del éxito, como si fuera una película del Oscar, por eso las personas están hambrientas, de ser reconocidos, y queridos por los otros, de acuerdo, Elsa, dices, yo cada día disfruto más, que soy ser humano, y no tengo que probar nada, absolutamente, gracias Elsa, también dice Marcelita, en coaching vemos un gran porcentaje, de personas que sufren de inseguridad, y bajo autoestima, porque están centradas en ser aceptadas, y les cuesta trabajo reconocerse, y por quienes son, absolutamente Marcelita, hola Marcelino, un abrazote grandote, María Milagro, dices, Karen, te escucho y lloro, porque me cayó la locha, como decimos en Venezuela, toda la vida he validado esa falsa premisa, y ha sido agotador, gracias, 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 pues, María Milagro, fabuloso que te esté llegando de esa manera, me encanta, que bueno, Elsa Martínez, dices también, Karen, todo lo que nos has mostrado, cambió mi sentir de mi vida por completo, gracias por tanto, gracias Elsa, que gusto, me encanta, me encanta que esto esté siendo útil, que eso es lo importante, eso es nuestra misión, acá es compartir algo que sea verdaderamente útil con ustedes, que gusto, Marcelito también dices, en lugar de pensar que hay algo que mejorar, se debe incrementar el valor uno en uno mismo, de ahí que muchas personas se sienten tan, ay, se me movió esto, de ahí que muchas personas se sienten tan solas, porque suponen que alguien vendrá a complementarla, absolutamente, Marcelita, gracias, Elena, toda la razón, Karen, el amor propio y la seguridad es la que nos ayuda a salir, si nos centramos en la aceptación, nos deprime y baja las fuerzas, de acuerdo, Cristina, Miranda, gusto saludarte, esto de lo que hablas, eso mismo que intentar alcanzar tu máximo potencial, pues fíjate que para mí, es que a veces el lenguaje nos enreda, porque para mí el alcanzar el máximo potencial, depende de la premisa que haya detrás, y yo no creo que nosotros tengamos un máximo potencial, yo creo que nosotros desarrollamos nuestro potencial, le damos vida a nuestro potencial, de la misma forma en que un roble, pasa de ser una semillita, y simplemente se deja llevar por lo que está diseñado para hacer, que es el florecer de la manera en que lo hace, entonces muchas veces al llegar al máximo potencial, si vienes de la premisa de que tienes que ser más, tienes que dar más, tienes que dar más, va muy acompañado de qué sentir, te está trayendo esa premisa o esa directriz, y no creo que nosotros tengamos un máximo, creo que cualquier calificativo, calificativo, literal, algo que califique, que digas no, todavía no es tu máximo, quiere decir que esto todavía no has llegado acá, eso nos enreda la vida, porque es parte de esas premisas, no creo que haya nada de calificar, y a veces esas palabras nos pueden enredar, simplemente y nos enredan, es porque son la expresión de esas premisas, y no eres suficiente, tienes que ser mejor, gracias Cristina por la pregunta, Marcelita dice, en ICG nos enseñan a mirar en otra dirección, que es la exploración de nosotros mismos, para comprender cómo me relaciono frente a mis vacíos o carencias, gracias Marcelita, absolutamente de acuerdo, me encanta eso, qué bonito live, gracias Elsa, qué gusto, gracias Diana también, por apoyar el comentario, gracias, excelente tema Karencita, dices Marcelita, abrió un espacio dentro de mí, para poderme comprender, allí está la respuesta, solo en mí, absolutamente de acuerdo, Araes también dices, yo entendía que la versión mejor de mí, era reconciliarse conmigo misma, recordar que no tenía culpa de muchas situaciones, que viví, sentí que mi mejor versión es mostrar mi paz interior, ya que me mostraba de un modo depresivo, agresivo, entonces me pusiste a pensar, si lo tomé ese concepto en forma obsesiva, pues Araes, por eso decía de, a pesar de que puede sonar positivo, el tema es la premisa que hay detrás, pero si tu premisa es como la estás diciendo, de reconciliarte, de reconocerte, perfecto, a mí a veces me enredas porque, la palabra mejor, qué es lo que implica, si hay algo mejor, es que lo anterior no era tan bueno, entonces, ahí es donde no hay tanta comprensión con uno mismo, cuando uno cree que está haciendo la mejor versión, porque realmente no hay verdadera comprensión, entendimiento, compasión, si ya tengo que usar el juicio de que, a pesar, entre comillas, a pesar de que era así, ahora soy así, ya hay un juicio de lo que era, y ya entonces empieza que, tienes que repetir el mejor arte, tienes que repetir, eso es lo peligroso, a lo que me refiero, pero si esta forma, de que tú lo has venido usando, te trae paz, te trae ese sentir de solidez, y no te trae algo más, perfecto, ahora déjame saber, César Alfonso, gracias, Parker, también dices un abrazote, gracias Parker, un abrazote para ti también, César Alfonso, qué excelente mensaje, me sentí muy identificado, me impactó, me encanta eso César, qué bueno, qué bueno que lo uses, que lo aproveches, que le des más vida a lo que sea que resonó, qué bueno, Miriam, desde Colombia, te escucharé en diferido, claro que sí, gracias Miriam por saludar de todas formas, hola Dayana, gusto saludarte, hola Lili, qué rico poderte escuchar, siempre trabajo, mientras trabajo, también besitos, gracias Lili, un besote para ti grandote, qué gustazo verte, Antonio José Forero, hola preciosa, gracias, un saludo desde Cali Valle, como siempre es un placer escucharte, y de hoy está fuerte este tema de apego a los resultados, qué gusto Antonio José, me encanta que esté siendo esto útil, Aray, no te afanes, buenas noches para todos desde la Ciudad de México, más vale tarde que nunca, Aray, no te afanes, qué gusto, Gina Marcela, Karen, quiero para el chat para compartirte, que gracias al ICG y a ti, pude darme cuenta que no necesitaba aprobación de nadie, que mi valor como ser humano siempre había estado en mí, cubierto por mil cortinas, pero poco a poco, las nubes grises las fui pintando de colores maravillosos, poder vivirlo y sentirlo no tiene explicación, amo al ICG y a ti te adoro, te siento como una amiga que siempre ha existido en mi vida, wow, pues gracias Gina, gracias, gracias, gracias por esas palabras, y creo que todos compartimos en celebrar contigo eso, ese renacer, se siente como un renacer dentro de uno mismo, o sea que gracias, gracias por compartirlo, María Esmeralda, una de las cosas que más me ha ayudado a salir de mi depresión, por estar más de un año impedida para movilizarme independientemente, fue entender que yo, imagínate que yo soy suficiente, lo escribí en mi espejo y en lugares estratégicos, es una gran ayuda, mi vida es otra, pues imagínate María Esmeralda, y fíjate que ahí es cuando yo digo que el reconocernos lleva a esas conclusiones de, sabes que yo soy suficiente, no, pero es que no, así, mira, estás viviendo debajo un puente, ok, y, qué gusto, Silvana Pérez nos dice en Instagram, dejar los mandatos que te exigen buscar lo mejor, imagínate el nivel de libertad, y lo impactante y paradójico es que cuando dejamos de perseguir eso porque nos reconocemos, la expresión que tenemos de ya nuestro ser, de lo que ya somos es impactante, y mucho más impactante que lo que hubiésemos podido lograr forzándonos a ser mejores, gracias, un abrazo hasta Argentina, espero que esté viendo la bandera como es, gracias, gracias por compartir, Antonio Peralta, saludos a todos, tengo 14 años buscando, y tiene una semana que me estoy, espérate, que me estoy haciendo consciente del pensamiento que me detenía, gracias, ICG, imagínate, 14 años buscando, y llega el momento en que empiezas a reconocer eso que ya estaba en ti, y eso se siente impactante, o sea, qué bueno, Antonio, te felicitamos por ese recorrido, yo pasé también no sé cuántos años en las mismas, Tania dice, ya soy la mejor versión, claro que sí, claro que sí, Juli, buenas noches Karen, en este entendimiento es realmente transformador, si muchas personas supieran esto, y lo notaran, lo sentirían, sería algo increíble en sus vidas, así que también lo estoy compartiendo, gracias Juli, por eso, a todos los que comparten, mil y mil gracias, que eso nos ayuda muchísimo, en que cada vez las personas tengan la oportunidad de vivir algo diferente, independientemente de sus circunstancias, gracias, nos dices, Dayana, antes de llegar al ICG, ese lema de, ser la mejor versión de ti, me mantenía agotada, ahora desde que desperté, siento que ese camino de trascendencia, aún y cuando, es infinito, es totalmente placentero, y poderosísimo, imagínate, siento que ese camino de trascendencia, aún y que es infinito, es totalmente placentero, y poderosísimo, el despertar a eso, Dayana, es como lo dices, es que lo mantiene uno sin darse cuenta, porque supuestamente es positivo, y uno se da cuenta, lo mantiene uno agotado, angustiado, ansioso, preocupado, frustrado, y demás, qué gusto, Dayana, Jota, nos dices en Instagram, se me vino la pregunta a la mente, si yo siento que soy bueno por diseño, o me siento bueno, ¿por qué me dicen que soy bueno? Interesante, ¿por qué te dicen que soy bueno? Y muchas cosas vienen de, de que el lenguaje, y el lenguaje y las implicaciones, que aprendemos de lo mismo, nos pueden enredar la vida, por eso hablamos de que, este tipo de experiencias, son una experiencia, no es algo conceptual y racional, por eso yo no les digo, memoricen esto, apréndanse esto, escriban esto, experimenten y noten, qué desde el sentir, qué experiencia el sentir, les está compartiendo, que es diferente, ¿de acuerdo? Dice, ¿por qué me dicen que soy bueno? Porque es como una forma, de entrenarnos a uno de, esto si nos gusta que hagas, esto no nos gusta que hagas, entonces a esto le ponemos la etiqueta de bueno, ¿no? Y es fascinante, vernos la evolución en ese sentido, y parte el lenguaje, el lenguaje siempre se va a quedar corto, y nos va a poder enredar en el tema. Gracias, Jota, Don Joaquín, bueno, y va por acá, Didia García, dice, es lo que acabo de comprender, que cada vez más, me estaba eligiendo más y más, y nunca era suficiente, y hoy comprendo que siempre estaba esperando aprobación por los demás, por lo que yo logré, y no por el ser humano que soy, y me estaba obsesionando por querer ser mi mejor versión, y gracias a ti, comprendí que eso ha sido siempre mi obsesión, pero justamente hoy lo comprendo de verdad, pues te felicitamos, Didia, imagínate esa libertad, que ese, no tengo que ser, imagínese uno despertar todos los días, con la presión de tienes que ser, versus, wow, me desperto todos los días, siendo, qué gusto, me encanta eso, Didia, felicitaciones, Laritza, dices, yo siempre, por la frase, sé tu mejor versión de ti, como algo, no deberías de hacer esfuerzo, creo que nunca la entendí, bueno, fíjate, es algo que no tiene que hacer esfuerzo, es un modo de operación diferente, un paradigma diferente, gracias Laritza, Hortensia, nos dices, yo lamentablemente, aún no me encuentro conmigo misma, gracias a Dios te encontré, y te voy a seguir siempre, Hortensia, qué bueno, qué bueno, y acá, acá tienes todas las herramientas, todo nuestro apoyo, todo lo que puedas necesitar en ese sentido, qué bueno, qué bueno, y me acordaste, para aquellos que aún no lo han hecho, y, para aquellos que aún no lo han hecho, tenemos un programa totalmente gratis, de coaching especializado, en, cómo superar crisis, y salir fortalecidos, entonces pueden ir a, tuic.com, slash, crisis, o contagiaoptimismo.com, cualquiera de los dos, tuic.com, slash, crisis, para que puedas fortalecer, todos estos puntos, de los cuales estamos hablando ahí, de una u otra forma, también los tocamos, entonces Hortensia, si no lo has hecho, aprovechalo, si no lo has terminado, complétalo, entonces, y a los que nos visitan por primera vez, no se vayan con las manos vacías, pues ya sé que no se van a ver con las manos vacías, pero, además pueden llevarse un programa de estudio, totalmente gratis, que es este, tuic.com, slash, crisis, bueno, gracias Hortensia, Carmen, dices, ya somos nuestra mejor versión, muy poderoso, todo lo que compartes, y cada vez nos abres el espectro, gracias, gracias Carmen Elena, por aprovecharlo, es lo que me encanta, hola Lisset, desde Suez, que un saludo, lo ves en diferido, claro que sí, Marcelita, dices, reconocernos versus esforzarnos, absolutamente, y eso tiene un cambio, nuestra calidad de vida impresionante, gracias Marcelita, Medalit Martel, dices, buenas noches, qué pena que no pude entrar desde el principio, pero lo ves en diferido, no me pierdo ni una de sus charlas, son muy buenas, Medalit, claro que sí, igual gracias por saludar, y ya saben, si lo ven en diferido, también déjenos sus comentarios, ustedes no saben lo que nos nutre, a nosotros, a mí, verlos, leerlos, pero también a otros, que llegan también a escuchar lo mismo, qué bueno que los vean, porque además, cada vez estamos creciendo más, la conversación de, hey, espérate, salgamos de más de lo mismo, salgamos de lo que nos hemos acostumbrado, espérate, hay algo más, qué bueno nutrir esa conversación, Marcelitas dices, eso es ICG, es experimentarlo, notarlo y no memorizar, eso es lo que he vivido acá, para mí hubo un cambio, a mi transformación y bienestar personal, qué gusto Marcelita, me encanta eso, bueno, pues mil y mil gracias por estar acá, ya saben, lo importante es, qué te llevas, a qué le vas a dar vida en tu vida, a qué le vas a poner intención, de notar y vivir en tu vida, gracias a esta conversación, eso es lo más importante, no lo que yo diga, a qué le vas a dar vida en tu vida, gracias a esta conversación, de acuerdo, recuerda por favor comparte, una, dos, tres personas en tus redes sociales, cualquier cosa suma, gracias por eso, gracias por compartir, gracias por estar pendientes aquí en la conversación, un abrazo a todos grandotes, y a los miembros ICG, como siempre, gracias por hacer esto posible, nos vemos muy, muy pronto, que tengan un resto de día, un resto de día,